¿Qué es la zona de Jordania? Cuando llegamos propiamente más cerca de la zona de conflicto, modificamos todo el itinerario para mantenerlos en Jordania. Ayer se iniciaron las tareas de repatriación y tuvimos que adelantar nosotros las reservas de todo el grupo que estaba en Jordania para traerlos a la mayor brevedad posible, de la mejor forma posible, a España de regreso. Cuando ya cruzamos a Jordania nos enteramos de que había comenzado la guerra. Nuestra ilusión hubiese sido volver otra vez por Al-Imbí, que es la frontera del sur, pero no podía ser. Estamos oyendo aviones, estamos viendo, es imposible, no se puede entrar en Israel. Me hubiera gustado entrar. Para nosotros ha sido una liberación el poder tornar. Gracias. Unos han tenido que ir a Ankara, desde Ankara otra vez volver a Estambul, de Estambul a Madrid. Aquí, nosotros desde allá hemos vuelto a Estambul y de Estambul a Barcelona, a Barcelona aquí. Todo ha sido medios y todo ha sido fenomenal. Muchas gracias a todos. Una tranquilidad tremenda, claro, eso es precís, que ya ha pasado todo. Venga, ahora una otra cosa, si podés ser más tranquila. Justo más por la familia de aquí que realmente por nosotros. ¿Qué es la frontera? Gracias.